En Fernando de la Mora, Ortés Pizzería, te ofrece un amplio y delicioso menú con la posibilidad de realizar tus eventos especiales en un cómodo espacio. Podemos mencionar la especialidad de la casa que son las pizzas en sus múltiples variedades. También hamburguesas, lomitos, papas fritas, chivitos, parrillitas y gran variedad de bebidas. También cuenta con tragos como daiquiris, caipiriñas, mojitos, entre otros. Brinda la posibilidad de festejar eventos especiales con local y decorado incluidos, donde el cliente solo abona por la consumición por persona. Si son cumpleaños infantiles, incluye decorado, cama elástica y globo loco. Al mediodía, ofrece almuerzos que van desde 10.000 a 15.000 guaraníes. Reserva así consultas al 0972-801-173.